Coches blindados amigos, también conocidos como Insurgent contra RPGs Dame un beso, dame... ¡DAME UN BESO! ¡Coño! ¿Habéis visto? Prefiero que Alfonso esté cómodo Mirando fijamente a la gara Antes que luchar por mi vida, tío, soy la mejor persona del mundo Aquí no podemos subir, ¡SE PUEDE, SE PUEDE! Vale, ¡ay, ay, ay, ay! Vale, no vale cambiar de coche No, le doy, no le doy, fatídico, tiro Este creo que sí, ahí está No se escuchan algunas explosiones Esta creo que también, está a punto de matarme Vale, reventar a este bobo Este bebo Reventar a este jabo Vale, ese creo que se lo meto ¡Pique! Ese se lo come Ese se lo come, ese se lo come, ¡PUM! Vale, y ahora este también, ¡PUM! ¡Muerto! Vale Te lo va a comer, te lo vas a comer, te lo vas a comer, ¡PUM! Vale, me vas a dar en el suelo, pero me la suda Bueno, no me la sudo tanto, ¡no me la sudo tanto! ¡Levanta, Paco! ¡Levanta, Paco! ¡Levanta! ¡Vacó, Paco! ¡Vacó, Paco! ¡Vacó, Paco! ¡Vacó, Paco! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Cuidado con el gordo! No, de verdad, chica, de verdad No puedo más No puedo más con este minijuego, de verdad Me va a dar un chingo, de verdad Me va a explotar una pena, tío Me va a explotar una pena con este minijuego, de verdad No se puede, bro Ganar en el equipo de los... Pero es que, mira, tenemos un coche ardiendo en medio del mapa Hay un coche ardiendo en medio del mapa Pero esto que es Se conciende el equipo, chicos Me veo bien, ¿eh? Claro, es que... Vale, vale, vale Este suelo no se rompe No sabía yo eso, ¿eh? Este suelo... Cuidado que podemos ganar la ronda, ¿eh? 6 contra 7, ¿eh? Ahora mismo diría que estamos en ventaja, ¿eh? Porque los RPG, cuando son la misma cantidad de coches blindados Tienen más ventaja los RPG, realmente Eh, bro, hay un coche por atrás que te quiere... Bro, tienes un coche atrás que quiere... En plan... El chaval se ha puesto un poco nervioso Ha disparado para el lado Ha visto el coche que ya estaba reventado de antes Que estaba echando fuego Ha pensado que era un coche de verdad Que le iba a atropellar y se ha suicidado, la verdad Disparándole en plan... El chaval, bueno, no va para más No pasa nada, chicos Vale, 4 para 3, ganamos, ¿eh? Ganamos, ganamos, ganamos Vamos, chicos Bien, además van 2 en este coche Van 2 en este coche Vale, queda 1, queda 1 Hemos ganado la ronda, ¿eh? ¡Ojo! ¡Costos! Sunlow Sunlow, bro Sunlow, ¿quién eres, bro? ¿Quién eres, Sunlow? ¿Quién eres, bro? ¿Esos tiros? ¿Quién eres, Sunlow? No sé quién eres, pero me estás dando miedo, sinceramente ¿Quién es este chaval, chicos? No sé quién es Silencio todo el mundo Porque entra en juego El mejor Corredor El mejor El mejor corredor El mejor piloto De carreras del mundo El cual te coge un coche normal Te gana la carrera Te coge una moto Te hace el caballito Te pasa por encima de la cabeza Y te gana la carrera El cual te coge un insurgent Y te enseña lo que es conducir Y volar por arriba de RPGs Y matar a 45 personas seguidas Disfruten del espectáculo Me he tragado una pelusa, tío Es que hace tiempo que no lo hago a Alfonso, ¿eh? Vale, me quedo aquí un ratito, chicos Pensando un poquito en la vida La vida es bonita Le damos Le damos Le damos Le damos Volando, 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 volando Vale, vale, vale Vale, no me han dado, no me han dado Vale, se han matado 45.000 de ese equipo Mira, mira Uy, hay uno vivo aquí, hay uno vivo aquí, hay uno vivo aquí Hay varios, hay varios, hay varios vivo Pero Alexander, ¿por qué estás vivo? Pero Alexander, ¿por qué estás vivo? Pero Alexander, quita, 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 quita Déjame matarlo a mí Déjame matarlo a mí Pero Alexander, ¿cómo es que sobreviviste, Alexander? Cuéntanos, cuéntanos a todos Adiós Vale, 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 vale Quedan... Cuidado, no me ponga en medio No podemos... Ay, quedan cuatro en su equipo, chicos Aprendan a jugar Aprendan a jugar Quedan cuatro, chicos Aprendan a jugar Oye, de verdad, J. Pablo Pero no paséis por el medio, chicos Pasad por el lado, chicos No me seáis, ¿eh? No me seáis, por favor Me cago en tu panel Me cago en tu panel ¡Tonto! La técnica de la rata, ¿eh? La técnica de la rata ninja Chicos, queda uno Por favor, matadle Vale, perfecto Si me gusta La técnica de la rata ninja, ¿eh? Cómo me he subido, primo Y no se han dado cuenta, ¿eh? Y está a punto de matar a uno En una gelota Mientras el chava con el RPG Todo apurado En pan, así Intentando al lado de los coches De repente se encuentra Un chava detrás suyo Haciéndolo así El chava todo apurado, tío Y de repente llega Llega un toca-pelota, tío Y le empieza a dar puñetazo Ay, de verdad, tío De verdad Oye, noto como que Alfonso Cada vez está más paja En plan Noto como que cada vez Está más cerca Como que, hermano Como que en cualquier momento Me va a coger el mando Me va a meter cuatro cabezazos Y me va a decir Vete de aquí ¿Sabes? Y me voy a empezar a hacer directo él Eh... Espérate 2-0, ¿no? 2-0 Vamos 2-0 Sí, ¿no? Vamos 2-0, chicos Cuidado aquí como gané No he echado nada Ganamos la partida Vale, hay que ponerse Hay que ponerse en un lugar estratégico El cual es este Sí, es aquí Porque si aquí nos caemos Caemos encima de un suelo Que no se rompe, ¿entendéis? Hostia, que le están metiendo a ese Se lo come, se lo come El mío se lo come Vale, es que ni salta No voy a ni mirar para atrás En plan Hostia, 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 hostia Hostia, me están pasando todos los coches Eh, bro, eh, bro Eh, bro, 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 bro Bro, 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 bro No se rompe, no se rompe Te suelo Chicos, tenemos un chavalito aquí, ¿eh? Tenemos un chavalito aquí Chicos, si podéis Si podéis Si podéis Si podéis En plan, cuando podáis Me lo matáis Por favor A ver, me estoy agobiando un poco, tío Me estoy agobiando muchísimo Vale, ese cohete le da a alguno de los dos ¡Uff! ¡Qué tiro! ¡Di para allá! No, voy tarde Se lo comió, se lo comió Y ahora le vuelvo a dar Perfecto Y muere No muere, bro Vale, pero creo que con eso se muere No Está... La cosa rara, eh No veo a nadie Me siento tonto En plan Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me siento tonto en esta ronda Te lo juro Estoy como apasmado, tío Eh, bro, cuidado Que estamos muy cerca el uno del otro Solo me... Hostia, hostia Está la cosa un poquito rara, ¿no? ¿Qué está pasando exactamente aquí? Buen tiro a tremendo Ese cae mal, cae mal Nada, pero sale para allá A ver, chicos Os comento, ¿vale? No os crucéis mucho Muerto ese Bien, equipo Tirado aquí delante, tirado aquí delante Se lo comen todos, se lo comen todos Bien, pueden saltar Este va a saltar Vale, se lo comió Comió, comió Ay, ay, ay Me he chopado, me he chopado A poquito a poco Porque tengo miedo de caerme ¿Vale? Este cae aquí Cae aquí, pero se va Cuidado que no se suba nadie, eh, chicos Cuidado que no se nos suba un perro, eh Chicos, cuidado que no se nos suba un perrito, eh Cuidado, cuidado Cuidado, tonto Vale, cuidado Que me explota, que me explota, que me explota Vale, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Por poco me explota Tiraco ahí Para despistar Se lo come, se lo come el de rojo Oh, se lo comió entero Hostia, lo ha matado Tiraco ahí, se lo come el de azul Se lo come, no, mierda No, 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 no Dispare nadie Ahí, ahí, ahí El gordo Hay un gordo aquí Creo que se subió uno, ¿no? No Me está cambiando un montón Vale, disparo eso ahí para despistar Disparo eso ahí para despistar Disparo eso ahí para despistar Nah, quedamos dos, chicos Artursito viene directo, eh Nah, era muy difícil Es que son muchísimos, tío, es que está desequilibrado, bro Es que es complicado, eh En plan es muy complicado, tío Es muy complicado Dani gordofóbico, a ver Tío, cuando digo gordo, en plan no digo que el chaval Que conduce es gordo, en plan cuando digo gordo Es porque el coche es gordo, en plan No lo veis como el coche, como muy grande Pues yo digo gordo porque el coche se ve como muy gordo En plan, no porque el chaval sea gordo, ¿sabes? Por eso digo gordo Vale, ¿qué da este tío? Nah, son cinco, es imposible Es imposible Es imposible Se acaba de matar a él solo O sea, era, se me iba a venir Dani, yo soy gordo, y yo también soy gordo, yo estoy gordo Ahora mismo, yo peso 90 kilos, eh Pero que no lo digo No lo digo por eso, chicos, lo digo por el coche Por la forma del coche, ¿sabes? Increíble la aclaración Increíble declaraciones Vale, pues dos minutos para nosotros Pero de puro músculo dice uno Te estás equivocando, amigo Estoy bien gordo, cabrón Tengo que definir 47 kilos Dos, uno para nosotros Y tiene toda la pinta de que la ronda va a estar más rapidito En plan Es que noto que esta ronda va a ser Un visto y no visto En plan No, no notáis eso Ay, que hipo me ha dado Noto como que va a ser rapidito En plan, noto que va a ser rapidito, la verdad Franero, si puedes ir buscando otro mapa también de esto Y Ken, estás por ahí Si estás por ahí Ve haciendo una miniatura de esto, bro Si te dejas Ken, por ahí, por favor Enviarle un mensaje Y que vaya haciendo una mini de esto Ken, haz una mini Ya, por Dios Sí, busca otro de estos Franero Es que estos mapas molan, eh Ahora me he viciado a esto, tío Uy, 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 uy Se han puesto En cuanto he dicho que le vamos a ganar rapidito Se han puesto nerviosos, eh Cuidado Dale, 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 dale Vale, vale El salto es buenísimo El salto es buenísimo El salto es buenísimo Vale, vale, vale He matado a uno, creo, ¿no? Al menos lo he reboleado un poco Vale Cuidado con ese RPG Calma Vale No hemos muerto todavía ninguno de nosotros De ellos han muerto dos Bien Pero tenemos que ir matando ya, tío A más gente, eh Porque si no, en cualquier momento Vale, remato Soy Messi Bobo, quita del medio ¿Qué miras tú, Bobo? ¿Qué miras tú, Bobo? Mira, 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 mira Bueno, parecía muy impresionante Pero al final, no sé He rebotado como para afuera No entiendo nada Vale, han muerto ya cuatro Bien Han muerto cinco Que he visto uno volando Bien, equipo Sí, necesitamos que Ken trabaje, chicos La miniatura, sí Porque Yo he subido 45 vídeos de esto Porque ahora me he viciado Y Ken no está trabajando, eh No llego, bro Sí llego, sí llego perfectamente Vale, llego perfectamente Me pongo aquí a hacer un poquito de truqui-truqui Perfecto Mata uno, mata otro Y me voy Vale, ya está, hemos ganado, eh Esa jugada ha sido espectacular Quedan dos, nada más Esa jugada que me Que me hice Vale, se acaba de suicidar el otro Queda uno, eh Muy bien, la verdad Somos personas muy inteligentes, bro ¿Hemos ganado ya? No Queda uno, eh No te pongas en medio, verde No te pongas en medio Osu, eh Gracias Se acaba de suicidar el chaval Se ha matado él solo, bro No entiendo nada Pues ya salí, amigos Victoria, ¿no? Porque hay un pal de madera aquí, tío Y no me sale nada ¿Hola? 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 ¿Chico, qué ha pasado? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Hola? Así me gusta ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video.